Estás escuchando Milenio 3 por Ayuca Navica. En general, del estudio 1 de la cadena SER, que por cierto está ya repleto de amigos, pero no solo eso, repleto de amigos, repleto de documentos, de historias, y una cosa, a mí no me gusta abusar de eso, pero que nos pedís también y hay que estar con el público, y más en verano, los programas pretenden ser más frescos, más directos. Hoy vamos a hacer una especie de mesa de redacción. Ah, se me olvidaba, documentos, amigos, faltaba algo, voces. Precisamente esa vía, la que ya conocéis todos, 7640 Palabra Milenio, con una pregunta constante en torno a un lugar que todavía no vamos a desvelar. Carmen, ya todo previsto, ¿no? Buenas madrugadas, Iker, todo previsto, 7640 Palabra Clave Milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Esta noche vamos a sortear, pues como siempre, ya sabéis que siempre regalamos un premio a tres de esos amigos que nos escriban un SMS, y en este caso van a ser Casas Encantadas, del Archivo del Misterio de la Editorial Edad. Firmado por don Francisco Contreras. Son la 1 y 8, hay 22,45, está bailando el dígito, grados centígrados en la Gran Vía, y estimados amigos, yo creo que hoy es un programa para no perderse. Quizá muchos estén pensando, ¿qué ocurre? Que está Milenio media hora antes, el horario de verano se va a mantener así, de 1 a 3 tenemos media hora más de Milenio, para disfrutar, y, importante amigos, y además lo digo de una manera muy especial, el domingo, de 9 a 11 de la noche, un programa también de los inolvidables, muy duro, desde el punto de vista criminológico y policial, pero para no olvidar, la cita, de 9 a 11 de la tarde del próximo domingo. Más que hablar del lugar, un lugar concreto, un lugar que va a ser epicentro de misterios, de misterios clásicos, hace mucho tiempo que no hablamos de casas con sucesos extraordinarios, de supuestos sucesos extraordinarios, hace mucho que no hablamos de uno de esos sitios donde nuestros reporteros suelen estar, y suelen hablar desde allí. Hoy va a ser distinto, hoy como digo es una mesa de redacción. Fue tal el revuelo nacional que provocó el suceso, o sucesos misteriosos dentro de ese inmueble, que se dividieron posturas recalcitrantes, unas a favor y otras en contra. Han pasado casi 15 años, parece mentira, han pasado casi 15 años, pero todavía en torno a ese sitio y sus misterios hay mucho debate. Y esta noche queremos, principalmente, sacar conclusiones, acercarnos, si es posible la verdad, aunque está difícil, y que participéis, 7640, quizá muchos de vosotros vivisteis estos fenómenos, quizá muchos de vosotros tenéis vuestra propia opinión. Por cierto, aquí estamos todos, Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso y este vuestro amigo Iker Jiménez. La otra realidad, Milenio 3, en la ser. Me gustaría que escucharéis una voz porque es la característica viva de lo que supuso aquel fenómeno. Da la sensación de que hoy en día las noticias no son como antes. Yo siempre me refiero al célebre tema de las caras de Belmez cuando digo, caramba, 25 portadas. Hoy, vamos, ni las torres gemelas provocarían algo igual. Antes de información, hace 15 años, no hace tiempo, se trabajaba de otra forma. Se intentaba llegar al epicentro de las cosas. La vorágine de las noticias no ahogaba lo que eran fenómenos singulares. Uno de ellos llegaba hasta la cadena SER y provocaba una tremenda expectación. Pero mejor vamos a escucharlo. A todos tenemos que añadir, Carmen Encinas, que los propios vigilantes del palacio han hecho constar que no las tienen todas consigo, ¿verdad? Parece que han demostrado su miedo. Incluso han exigido entrar allí con perros. Con perros que les han tenido que permitir hacerlo porque no es muy normal que se entre con un perro en un palacio que tiene esas riquezas de las que nos hablaba la doctora. Pero lo cierto es que les han tenido que dejar porque si no, no entraban. Les daba miedo. Decíamos, es el palacio de los Linares, junto a Cibeles, en el corazón mismo de la ciudad. La historia de los Linares, una historia casi de novela, de novela romántica del siglo XIX, se convierte en la base de sustentación de toda la historia, que ahora podría hacernos también llegar bastante lejos. ¿De quién es la voz que dice, no tengo mamá? ¿De quién es la voz que dice, nunca? Era Iñaki Gabilondo, era el hoy por hoy, y era una expectación nacional sin precedentes en la historia del misterio, solo comparable, como decíamos, a las célebres caras de Delme. ¿Os acordáis del palacio de Linares? ¿Os acordáis de lo que se dijo, de lo que se escuchó, de lo que se especuló? ¿Os acordáis de investigadores, evidentes? ¿Os acordáis de magnetofones? ¿Os acordáis de péndulos? ¿Os acordáis de túnicas? ¿Os acordáis de sombras de fraude? ¿De qué os acordáis? Esta noche, investigación abierta, mesa de redacción en Milenio III, y vuestra participación, como siempre, 7640, palabra Milenio, queremos saber si os llegaron a calar estos fenómenos, o si realmente pensáis lo que piensa mucha gente, que hubo gran parte de fraude. ¿Pero todo fue fraude o hubo una porción de verdad? Escuchamos, y muy atentos, por favor, al comisario jefe de la zona centro de Madrid, y además, querido amigo de este programa, José Manuel Sánchez, ni más ni menos, el policía que manda en todo el centro de Madrid, y que, por supuesto, mandaba también en esa zona concreta cuando empezaron los sucesos. Nos ha dejado un poquito helados, él, policía, serio, riguroso, contándonos, Carmen, lo que sigue. Yo donde me encontraba mucho más extraño que ningún sitio, fue en una sala, que es en la que dicen que murió la niña, y en lo que es la sacristía, y tal y como nos lo contaba el sacristán que había allí, con una cierta naturalidad, la verdad es que entrabas allí y aquello es un sitio muy pequeño, es una sacristía, es un sitio muy pequeño, y está absolutamente cargado, se nota el ambiente muy cargado, aunque sea a las 5 de la tarde llega fresco, uno nota como, a lo mejor es aprehensión mía, porque ya conocía algunas historias allí, pero notaba como una mirada en el cogote permanentemente, y no podía menos que mirar en la sacristía donde estaban colocadas las casullas, porque me da la impresión que en cualquier momento aquello se iba a abrir, y alguien iba a salir. Nuestros técnicos que, bueno, recuerdan voces de niñas, porque es que tiene mucho que ver con la historia, la historia de una niña, se hablaba de la historia de una niña emparedada precisamente, de la hija de una cerillera, bueno, una especie de círculo vicioso, de genealogía, de incestos, y una serie de historias que se tiene constancia de ellas en Madrid desde hace mucho tiempo, y lo que no sabemos es qué parte hay de realidad, de rotunda realidad, y qué parte hay de ficción popular. Escuchábamos a Enrique Dabilondo como muestra del impacto periodístico, escuchábamos a José Manuel Sánchez, comisario del jefe del Distrito Centro de Madrid, como impacto en los propios medios y fuerza de seguridad del Estado, que no es poca cosa, pero escuchábamos también a otros protagonistas de esa historia, una doctora, supuesta doctora, hoy lo hablaremos, Sánchez de Castro, era la que daba la campanada nacional, hablamos de un verano recién iniciado en la década de los 90, y se hablaban de voces, de angustias, de fallecidos, lo decía ella, no nosotros, por supuesto, lo recordamos. Pues mire usted, la explicación lógica de estos sonidos es la propia impregnación, que dentro de este edificio, pues puede todavía subsistir de los personajes que moraron en él, es la explicación, digamos, más, si usted me permite, coherente dentro de la incoherencia que esto realmente tiene, y que realmente, bueno, pues nos hablan de una serie de angustias, una serie de ansiedades y de infelicidades que allí vivieron estos personajes. Para ir poniendo recta final a este inicio, a este a modo de presentación del célebre Palacio de Linares de Madrid, podíamos escuchar a investigadores que en su día se manifestaron extrañados, eran personas que han sido pioneras en la investigación de supuestos fenómenos paranormales, entre ellos el siempre querido profesor Germán de Argumosa, él sin embargo se refería en una revista de gran tirada, que incluso dos revistas de contenido político, fue muy curioso aquella semana de estos fenómenos, para que os imaginéis un poco la repercusión, regalaron sendas cintas, una grabada por Germán de Argumosa, otra por Antonio José Ález, sobre los sucesos de las voces, supuestas voces extrañas del Palacio de Linares. Nunca en informativo había incluido psicofonías en lo que era su parrilla de noticias. Esta vez ocurrió así. Pero Germán de Argumosa es la que decía que aquellas psicofonías, que luego escucharemos y analizaremos por cierto, eran demasiado humanas. Fonemas demasiado normales. Le escuchamos. Algunas de las grabaciones que fueron recogidas en el Palacio de los Márquez de Linares, por la doctora Sánchez de Castro. Observarán que son muy claras, que su forma es muy especial, en el sentido que recuerdan bastante los fonemas normales. Fonemas normales. Los especialistas en psicofonías, ese mundo tan extraño, tan radiofónicamente atractivo, hablan de que las psicofonías habitualmente, ellos son los que saben, yo no, dicen que no se parecen nada, desde luego, a los fonemas habituales, como si yo ahora hablo por este micrófono. Las voces que vamos a escuchar, unas sí que se parecen, que dicen que pueden ser fraudulentas, y las que a veces hemos puesto en Milenio III, sin abusar nunca de ello, pues parecen como más lejanas, como en otra capa de sonido. Para terminar este bloque, para terminar esta batería de opiniones, que reflejan lo que supuso aquel acontecimiento social, por encima de todo, escuchamos a Enrique de Aguinaga, que ni más ni menos era el cronista oficial de Madrid en aquella época, y escuchar que rotundo era. Todo eso es una patraña. Es decir, yo no he encontrado en ningún autor responsabilidad de esta historia. Al revés. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio III. Pues como dije amigos, yo creo que la noche promete. Analizamos, diseccionamos, como si fuéramos forense de la información, una historia. Una historia que tiene todo tipo de tintes, de sugerencias, y que imagino que cada uno verá con las gafas de su propia perspectiva. Carmen, por cierto, a la 1 y 18, casi 19, ¿qué dice la gente más o menos que esta? Porque imagino que, sobre todo en Madrid, todo el mundo recuerda esa historia, ¿no? Amigos que son de Madrid y otros que no, que claro, por supuesto, recuerdan la historia y nos escriben a ese 7640, ya sabéis, palabra clave en Milenio. Sandra, por ejemplo, desde Madrid, nos dice un amigo mío, Manuel Fernández, fue vigilante allí y su perra Doberman no quería subir al segundo piso. Otro amigo no nos habla de un amigo de un amigo que fue vigilante, sino que nos dice que soy vigilante del Palacio de Linares y ahora mismo trabajo. Hay cosas raras que me han sucedido y es cierto que algo hay. Bueno, ese amigo vigilante sería interesante poder conectar con él, ¿sí? Porque lo que pasa es que luego sabemos que la gente tiene mucho prurito, vamos a llamarlo así, porque una cosa es contar un mensaje, cosa que os lo agradecemos y luego, pues bueno, detallar esa declaración, ¿no? Pero parece que los guardias vigilantes de seguridad fueron las víctimas propiciatorias de un fenómeno que como escuchábamos antes tuvo como protagonistas también a los animales, a los perros. Os adelanto que luego escucharemos cosas muy interesantes sobre el comportamiento de los animales, que también originó mucha historia. Pero, Carmen, 3.063 metros cuadrados, si no recuerdo mal, el Palacio de Linares, muy cerquita de aquí, y unas historias absolutamente terroríficas, ¿no? En su propia genealogía. Además que muchos de ellos recuerdan también, un amigo nos dice el Palacio de Linares, genial. Yo tenía solo 9 años, pero recuerdo ver la noticia en la tele. Me da mucho miedo, pero me encanta. Gracias. Bueno, es una dicotomía, ¿no? Entre lo que es, lo que nos atrae y lo que siempre generan estas especies de caserones. Nos recuerda un poco a la Inglaterra decimonónica, ¿verdad? A esas historias de abadías perdidas en el Reino Unido, pero ocurrió aquí, enfrente de la Cibeles. Tenemos, como decíamos, después de esta batería, para que os pongáis todos en situación, porque, como Milimitres es un programa para todos, no podemos pensar que todo el mundo tiene por qué saber qué es el Palacio de Linares. Estoy seguro que hay gente que armen por ahí, luego estaremos indagando, que no se enteró, aunque pocos, porque la repercusión que hubo fue tremenda. Y estamos con muy buenos amigos, por ejemplo, don Santiago Vázquez, que es una persona que lleva muchísimos años en la radiodifusión, en la televisión, en la divulgación de estos temas, y que sobre todo hoy nos acompaña porque se interesó especialmente por ese Palacio. Santiago, buenas madrugadas, amigo. Buenas noches, don Iker. Oye, la primera palabra que te viene a la mente, así como de acto reflejo, cuando te digo Palacio de Linares, ¿cuál sería? Miedo. ¿Miedo? Sí. Nosotros pasamos ocho horas entre los muros del Palacio, y verdaderamente, lo digo sin ningún tipo de sensacionalismo, pasamos miedo. Porque esa noche hubo allí fenómenos paranormales auténticos. Ese Santiago Vázquez que va a estar esta noche con nosotros también creyó que haciendo un recuerdo de todo lo que fue una memoria implicada en aquella historia. Los investigadores nos movilizamos, los investigadores o los amantes del misterio, como queréis llamarnos, vimos que había un gran caso. Se escapó de nuestras manos, supimos hacerlo bien, se supo hacer bien, quedó herido de muerte lo que es la parapsicología o se reforzó. Tenemos vuestra opinión. Al otro lado de este estudio, uno hoy de verdad más oscuro que nunca, porque Geray y Antonio Bravo han decidido apagar todas las luces del gran panel de mando de la nave del misterio. Aquí estamos todos, casi esto parece una relación de periódico antiguo, papeles, cuadernos, cintas, CDs, como debe ser. Francisco Contreras, nuestro particular reportero del misterio y autor de ese libro que recuerdo y sorteamos con vuestras llamadas Casas Encantadas, Crónica de un siglo del misterio. Te voy a hacer la misma pregunta que a Santiago. Farsa y herida a la parapsicología y a los cerebros paranormales. me dice Katia, por teléfono ahora mismo, en este programa siempre hay sorpresas, que tenemos ese vigilante jurado que se ha acabado de poner hace unos instantes en contacto con el 7640. Ya sabéis que este programa es interactivo constantemente y él quizá tenga alguna historia que contarnos de aquel Palacio de Linares. José Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola José Antonio, primero antes que nada gracias por estar ahí al pie del cañón escuchando Milenio, os lo agradecemos mucho. Nada. Oye, y si te hago a ti esa pregunta, Palacio de Linares, ¿qué recuerdos tienes? Recuerdo, la verdad es que me han sucedido varias cosas, pero que vamos a que sí, aquí, aquí mismo. Ah, pero tú estás ahora mismo en el Palacio. Sí, sí, ahora mismo estoy trabajando. En lo que es la Casa de América hoy en día. En la Casa de América, efectivamente. Oye, y descríbenos cómo está el Palacio ahora mismo, amigo. Pues ahora mismo el Palacio está, como tenemos aquí la terraza, con, digo, de tomar copas y el restaurante, pero en el restaurante ya no queda nadie. Solo quedan cuatro, diez, doce personas. O sea, que dentro de poco te encontrarás ahí prácticamente solo, ¿no? Sí, con el compañero. Oye, y cuando haces las rondas, amigo, tienes que ir por todo el palacio y hay algunas zonas que tenían fama de, bueno, de las del mal rollo, ¿no? Vamos a llamarlo así. Sí, efectivamente, sí, que son más, son más, digamos, más las de la segunda planta. ¿Por qué? ¿Porque allí ocurrieron, nos ocurrieron cosas? Porque allí, no sé si realmente ocurrieron cosas, pero es, es como los colores de las paredes y los cuadros y las pinturas que hay es como colores oscuros y la palabra exacta sería como impresión, impresión o algo, o algo, digamos, que, no sé, que te resulta, digamos, extraño o de algo raro que hay. Oye, vosotros que estáis acostumbrados a, evidentemente, hacer rondas, a estar de noche, a no pasar nada, ¿cuál es la experiencia, digamos, que a día más te ha llamado la atención, o quizá de algún compañero cercano, pero si es posible tú y yo misma, que más te mosqueó en aquel lugar, en aquel palacio? Pues la que además quedó fue la primera vez que me ocurrió algo raro, que fue la, fue ya hace tiempo, pero digamos que a la vez que eso ocurren cosas raras y todas distintas, o sea, ninguna se asemeja a otra. Dime una. Toda distinta, por ejemplo, la primera, que al, digamos, al cerrar una ventana, digamos, como en un ático, pero dentro del palacio, y al, digamos, al tumbarme en el suelo, y claro, como las ventanas son, digamos, son viejas ya del siglo XIX, pues cuesta cerrarlas, y digamos que al, te dije tumbar en el suelo, y tal que al cerrarlas, había una, unas sillas estas plegables negras apoyadas en un, en un mueble, un mueble que tenía al lado, está entre ventana y ventana, y ni había aire, ni la toqué, ni nada, y de repente, digamos que la, la, la silla la tenía plegada, pero la tenía en el lateral, no la tenía, digamos, encima, pues, nuevamente la silla, al caerse por el contacto, pero al no tocarla, tiende a caer hacia adelante, y ahí me cayó de lado, y me cayó encima de la espalda. ¿Te cayó a ti encima, como si te agrediese la silla, directamente? fue una de estas plegables, con, con hierros en los lados, y me cayó tal, tal que encima. Caramba, pues, dime, dime. Me quedé, como impresionado, digo, asustado, no, si no, digo, joder, que cosa más rara, si no toco la silla, ni jada, digo, para que se caiga encima, tal que cierro la ventana, cierra esa puerta, bajamos las escaleras, entra al despacho de al lado, y tal que, lo que es, al abrir la puerta, solo el contacto, de la puerta con, con la mesa, poquito, que un flexo se cayera encima de, se cayera, se cayó encima del teléfono, la agenda que hay dentro del teléfono se salió, o sea, Dios, cosa más rara, digo, no sé qué me va a suceder esta noche, todo en esa misma noche, se cayó todo, digo, madre mía, lo conozqué como buenamente pude. Madre mía, compañero, e incluso imagino que otros, que nos están escribiendo ya, otros guardias de seguridad, que han vivido en ese lugar concreto, experiencias de lo más significativo, te agradecemos mucho, que te hayas puesto en contacto con nosotros, compañero, oye, si pasa cualquier cosa esta noche, no dudes en llamarnos, ¿eh? No, desde luego, si muchas más cosas más, me han pasado, no sé si podré, o tendría tiempo de contarte algunas. Ahora mismo, lo que hacemos es seguir, porque daremos muchas vueltas a esta historia, compañero, porque es imposible, vamos muy mal de tiempo, pero lo que queríamos es saber, que los vigilantes de seguridad, han sufrido fenómenos, que no es una leyenda, que no es algo que alguien se inventó, sino que ahí estáis, y desde el lugar, para contarlo. ¡Un abrazo, amigo! ¡Gracias, la realidad! Milenio 3, en la ser. Bueno, Santiago, pues ya ves, cuando nos metemos en este estudio, puede pasar cualquier cosa. No era leyenda, ¿verdad? Lo de los guardias de seguridad. Lo de la leyenda, yo te voy a contar, ya que estuvimos una noche entera allí, desde las 10 y 20 aproximadamente, hasta las 6 de la mañana, concretamente, de los dos vigilantes, que había en el interior, haciendo las rondas, con los perros y demás, bueno, pues uno de ellos, prácticamente, no se quiso separar de nosotros, en toda la madrugada, porque afirmaba rotundamente, que noche sí, noche también, sucedían cosas rarísimas, en el lugar. Y en esa zona, sobre todo, donde nos hablaba este compañero, ¿no? En la segunda planta. Efectivamente, en la segunda planta. Si a esto le añadimos, un dato que Germán de Argumosa, en su día, facilitó, y es que un vigilante, de la empresa que, por aquel entonces, vigilaba el palacio, estuvo en su casa, porque necesitaba, ayuda, en este caso, una orientación, desde el punto de vista, fenomenológico, y este vigilante, si había trastornado, psicológicamente, y había tenido que visitar, la consulta de un psiquiatra, a consecuencia, de los fenómenos, que había presenciado, en el interior del palacio. Antes de que Francisco Contreras, nos dé su opinión, y de que vosotros, sigáis dándonos opiniones, e incluso interviniendo, en el programa, como estamos haciendo, ahora mismo, escuchamos una de esas voces, nos parece amigos, a la 1.21 de la polémica, esas voces, que estoy seguro, que muchísimos han escuchado ya, pero otros no. Y que fuera una historia, que estamos viendo, que fuera una historia. Hemos escuchado a Iñaki, hemos escuchado al jefe, comisario jefe de la policía, del distrito centro, distrito 1 de Madrid. Hemos escuchado a Germán de Argumosa, hemos escuchado a los cronistas oficiales, que se niegan a detectarlo. Es decir, gente importante, implicada en esta historia. Y la protagonista, una voz que, para los especialistas, dice que suena demasiado humana, pero que causó, un tremendo impacto. Esperando que pasen los pitos, porque si no nos fastidiaría, lo que es la voz, vamos con esa grabación. Principio de los 90, doctora Sánchez de Castro, en algún punto determinado, desde donde nos hablaba, nuestro compañero guardia de seguridad, ahora mismo, se grabó esta voz que decía, Mi hija Raimunda, nunca oí decir mamá. Mi hija Raimunda, nunca, nunca, oí decir mamá. Una de las célebres psicofonías, que, bueno, todavía generan, yo creo que, muchas más dudas, que certezas, ¿no Francisco? Muchas dudas, muchas dudas. Yo voy a explicar, las dos contestaciones que he dado. Le decía, falsedad, y me refiero, para que quede claro, y no haya ningún tipo de problema, ni disputa, ni polémica, que falsedad, en todo lo que se divulgó, respecto, a lo que comentó, la presunta doctora, Carmen Sánchez de Castro, y estas psicofonías. Y yo sé perfectamente, que ha habido investigadores, como en este caso, Santiago, además, gran amigo, con el que empecé, en esto de los misterios, en la radio, y que me ganó el primer libro, de parapsicología científica, tratado de metasísica, de su droga, en fin. ¿Qué tiempo es aquello? No me voy a poner, abuelo cebollera. Mejor que no, Flan, continúa con la historia. Lo que sí es verdad, es que el Palacio de Linares, fue un gran montaje, organizado por la doctora, Carmen Sánchez de Castro, sin lugar a dudas. Es decir, esas psicofonías son falsas. ¿Que ocurren fenómenos, insólitos, sobrenaturales, inexplicables? Parece ser que sí. Y así lo demuestran... O sea, ¿qué son esas voces, Francisco? Una cosa es lo que se divulgó, y otra cosa es lo que han podido registrar, grupos de investigadores. En este caso, lo que pudo obtener Santiago, en esas ocho horas, yo solamente pude estar dos, no me dio tiempo a hacer nada. Lo que registró, la Asociación de Parapsicología de Madrid, con Créon Ataoces y Federico Sánchez, y lo que registró el grupo Eptacón, el Padre Pirón, Sol Blanco Solé... Escucharemos los dos años, además. Entonces, hay que diferenciar. Falsedad, porque se divulgó algo que era irreal, que era un montaje. Y la prueba de que fue un montaje, es que el 4 de junio de 1990, no había pasado ni un mes, la Policía Nacional detiene, a esta supuesta doctora, porque tenía 12 búsquedas, por falsificación de cheques. Ni siquiera estaba registrada, en ningún colegio oficial, que se han demostrado que las voces sean... Esas voces, yo, en las investigaciones que he podido hacer, que no son oficiales... ¿Tienen como aquí, de parte de nadie? Sí, te voy a decir una cosa, lo que decía el gran maestro Germán Gargumosa, va a misa, son fonemas, con un claro tono humano, y yo te diría más, después de analizarlas, tienen acento sudamericano, en algunos casos. Vamos con más mensajes, en ese 7640, palabra clave de milenio. Existen grabaciones de algo extraño en un espejo, nos pregunta Luis desde Madrid. Ah, amigo, pero si me permite, Santiago, eso lo comentaremos luego, cuando hablemos de imágenes, no solo de voces. Sí. Pero se puede decir que tú grabaste algo asombroso, ¿no? Sí, que tratamos 8 años en darnos cuenta, de que estaba ahí. Yo vivo en Madrid, cerca del palacio, y cada vez que paso por allí, oigo voces. Bueno, claro, imagino también que la sugestión, la historia, bueno, yo no estoy diciendo nada, por supuesto, pero es que la historia de ese lugar, es que tiene tela, bueno, es más, tiene tanta tela, Carmen, que si te parece, escuchamos, y esta es una grabación histórica, año 90, el día que sale esa noticia, y si ahí es la fuente, y los compañeros de hoy por hoy, Noticia Nacional, se documentan rápidamente en la historia, para saber por qué en ese lugar, en otro, claro, un lugar, 3.063 metros el solar, comprado por Mateo Murga, y que tiene su historia, su tremenda historia, lo escuchamos, era aquella mañana del suceso. José de Murga, era marqués de Linares, y senador del reino, en la segunda mitad, del siglo XIX, cuando su hijo, ya estuvo en edad, de ignobiarse, le dio un consejo, cuando quieras buscar mujer, no te guíes, sino por tu gusto, porque para eso, tú ya vas a portarlo, todo, en esta vida, así que el hijo del marqués, le hizo caso, y al cabo del tiempo, conoció a una muchacha, de la que se enamoró, era hija, de la estanquera, de la calle Hortaleza, cuando le comunicó, sus amoríos a su padre, el padre, el marqués de Linares, cambió el color de su cara, y le envió, inmediatamente a Londres, para separarle, de esa muchacha, al volver, el hijo de Londres, a Madrid, se encontró con que su padre, ya había muerto, y por ello, decidió casarse con esta muchacha, la hija de la estanquera, que es lo que pasó, que después, al cabo del tiempo, y una vez ya casado, con esta muchacha, revisando los papeles de su padre, encontró, una carta, que nunca le envió a Londres, en la que decía, te habrá sorprendido, querido hijo, mi reacción, después de haberte dicho, tantas veces lo contrario, a la concesión de tu amor, por la hija de la estanquera, pero, es que esa muchacha, es tu hermana. La historia de un incesto, que, incubó, como decíamos, tantos comentarios, tantos rumores, y tantas leyendas, la historia de la casa, rodeada ya, como digo, de estas brumas, de leyenda, alrededor del incesto, y la historia, de unas voces, o la historia de, la casa tiene fantasas, que tiene también, larga solera, la otra realidad, Milenio 3, en la serra. 1,35, 22,2, claro, ha descendido la temperatura, normal, estamos hablando del palacio de Linares, con todas sus, leyendas, ingredientes, historias, y, de verdad, y que parte de, de misterio, añadido, inventado, como siempre en este programa, cada uno de vosotros, cada uno de los amigos oyentes, sacará su conclusión, lo que es cierto, y no sé si notas, que estamos disfrutando, porque desde luego, esto como decía antes, parece la relación de un periódico antiguo, y tan antiguo Francisco, tan antiguo, que vamos a ir a por un periódico antiguo, un periódico que se llamaba, Gaceta de Madrid, y que fíjate de que informaba, crónica madrileña, 12 de mayo de 1872, entre los horarios que ha adquirido, en las últimas semanas, don José de Murga, destaca el de 3.063 metros, ubicado frente al salón del Prado, y muy cerca de las Cibeles, orientado principalmente, a la calle Alcalá y Recoletos, terreno imponente, en el que en breve, comenzará la edificación, de un soberbio palacio, que será decorado por Pradilla, Plasencia, y Domínguez, y alzados según nos confirman, nuestras fuentes de la alta sociedad, sobre piedra arenisca, traída exproceso, desde las tierras levantinas de Novelda. Pues como veis, la propia construcción del palacio, el propio levantamiento del palacio, que motivó sus habladurías, en los primeros periódicos, de esa época en Madrid, ¿por qué? Pues porque era un acontecimiento social tremendo, era una inversión muy grande, y con los nombres que decían, esta crónica, son los más importantes, de los decoradores de esa época en Madrid, es decir, que se gastaron una auténtica millonada de la época, para adecuar ese lugar, que luego, y prefiero no meterme en camisa a donce varas, pero luego, por lo que hemos visto, y lo cuenta por ejemplo, Ángel del Río, en su magnífico libro, también, en Duendes y Casas Encantadas de Madrid, el buen amigo Ángel del Río, decía, que pasó de mano en mano, algunas empresas muy importantes, que tampoco vamos a decirles ahora, pero muy importantes, que compraron el edificio, y ni siquiera quisieron, utilizarlo, no sé por qué motivos, pero eso, generó una leyenda importante, una leyenda, Francisco, que además, tiene más condimentos, en toda esta historia, ¿no? el palacio tiene unos cimientos, muy legendarios, hay detalles, por ejemplo, hay detalles, y además sirven, para intentar explicar, qué hay de insólito, en todo lo que rodea el palacio de Linares, por ejemplo, el matrimonio, que lo firma el rey primero Amadeo de Saboya, entre los marqueses de Linares, bueno, pues, años más tarde, ellos descubren, a través de una carta, y esto es lo que cuenta la leyenda, que son hermanos, ella es, hija ilegítima, de Mateo de Murga, bueno, ellos en ese momento, deciden separar, las viviendas del palacio, para que residan, en la primera planta, reside el marques, y en la segunda, la marquesa, no solamente eso, sino que ellos habían adoptado, a una niña, que se llamaba Raimunda, pero atentos al dar, la famosa Raimunda, no, no, ese es el enigma, todo el mundo, oficialmente, conoce que hay, esa hija adoptiva, que es Raimunda, pero, en muchos de los tapices, y cuadros, Santiago lo sabrá bien, porque lo ha visto, aparece otra niña, con esa Raimunda, y se las llamaba la señorita, aparece la niña en los tapices, aparece una niña, una niña de la que no hay constancia, nadie sabe que es, pero aparece con la hija, se está imaginando como yo, la niña en los tapices, ahí, con esta música, a esta hora, imagínate, y esas niñas, y esas niñas, son apodadas, en la época, como las señoritas de Avecillas, Avecillas, claro, tienes toda la estructura, tienes todas las piezas del puzzle, para, que la leyenda, de ese fantasma, supuesto fantasma, ente, de una niña, de una joven, de ambulante por el palacio, cobre forma, ¿no? un matrimonio roto, una hija adoptiva, una situación histórica, horrible, de pesadilla, una presencia, en cuadros, junto a la hija oficial, de alguien que no se sabe, quién es, está absolutamente, todo reflejado, en ese edificio, de tres plantas, ladrillo blanco, suntuoso, y muy barrocamente decorado, que es el palacio de la calle. Cito Francisco, al gran cronista, de Madrid Ángel del Río, y compañero, en las tareas radiofónicas, que el Papa León XIII, Castico Nubi, tuvo que hacer esa bula, para que ellos, vivieron en el mismo techo, esa historia de la niña, la niña adoptada, nacida en incesto, lo que sea, y luego cuenta, que nunca se pudo datar, pero, surge la leyenda, la leyenda registrada, en varios políticos de Madrid, de que esa niña, no muere, bueno, primero, que el protagonista de esta historia, masculino, se acaba suicidando, y es más, dicen algunos, que se entierra en el propio, acceso al palacio, porque claro, al suicidarse, no podía ser enterrado, en Camposanto, y Santiago, hay una niña, hay una historia de una niña, que desaparece, dicen dentro del propio palacio, ¿no? Mira Iker, hay un personaje histórico, que existió, y es una tal, Raimundo Abecilla, pero claro, aquí viene el lío, ¿quién es Raimundo Abecilla? Raimundo Abecilla, para unos, Raimundo Abecilla, es la hija de los marqueses de Linares, que cuando se enteran que son hermanos, tienen que renunciar, eso es lógicamente, Raimundo Abecilla, la versión oficial o oficiosa, se supone que era la hija, del administrador de los marqueses, pero hay un dato muy interesante, y es, que al fallecimiento de los marqueses, se la declara, heredera universal, de su título, y su fortuna, ¿quién era esa niña? Pregunto yo, y que hubo una niña, está claro, porque hay un dato, Francisco, lo sabéis, si no había niña, ¿para qué construyeron una casa de muñecas en el jardín? Hoy estamos haciendo, me da la impresión, de que estamos viajando un poco, a casi el mundo, en el buen sentido, de aquel periodismo casi folletinesco, de una historia romántica, pero es que los datos están ahí, es más, se habló también en su día, y yo no sé si los oyentes podrán aportarnos más ideas, pero se habló de una niña emparedada, ¿de dónde surge toda esta historia? Pues no se sabe, realmente Iker, no se sabe, todo forma parte de una leyenda, se habla de una tal Sara, también, una tal Sara, también se habla de vínculos con Cuba, con Cuba, también se dijo que una segunda niña, que podría existir, que pudo existir, pues que era mulata, precisamente, pero no hay nada de cierto, lo que sí es cierto, y no me quiero adelantar, al guión que tienes preestablecido ya, son las psicofonías, los contenidos de esas voces, son voces, en general, infantiles, las que grabamos allí, lamentos de niños, voces infantiles, porque, yo lo dejo ahí en el Iker. en cuanto a los restos, y de los que hacías referencia, quizás todo venga, es que el Palacio de Linares es una leyenda, se ha escrito, ríos de pino, una bola de nieve, que se ha ido de un santo, quizás venga, seguramente, venga, por los análisis radiestésicos, que hizo el padre Pilon, en los que, bueno, manejaba unas hipótesis, porque le hacía una serie de referencias extrañas, en la capilla, ¿no? Entonces, él decía que, bueno, el Palacio de Linares, para hacer un estudio radiestésico, es complicado, porque Madrid está, lo subterráneo está todo lleno de agua, el Palacio de Linares, además, se juntan dos arroyos subterráneos muy potentes, en la capital, y que, en el famoso arroyo agroñigal, efectivamente, entonces, pero en la capilla, no había esos, no hay esas aguas subterráneas, o no coincidía con los planos que hay, y posiblemente, esas señales extrañas de la radiestesia del péndulo, eran por restos humanos, ojo, esto no es ninguna locura, tenemos muchas casas del siglo XIX, donde en las capillas, o en las iglesias, había criptas, es decir, y hallarse restos humanos, era una cosa relativamente... Y seguramente de ahí, venga, bueno, pues esa otra leyenda, de que haya emparredado alguien, Hablando de restos humanos, permitidme un momento, hacer una matización importante, hubo casas, que llegaron a ensombrecer, de alguna manera, no la popularidad del Palacio de Linares, que tuvo después, porque sería imposible, pero que en su época, sí tuvieron, esa especie de repercusión mediática, y no es hacer una parte, en el Palacio de Linares, pero sí me gustaría, que escucharais, la siguiente historia. Pues bueno, que de repente, allí se apagó la luz, y sin embargo, fuera, había luz, o sea, rompieron los dos mil platos, que había, dentro del ascensor, es decir, el Palacio de Linares, es seguramente, el sitio, donde yo me he sentido, más observado, sin ver a nadie, y tengo fotos allí, incluso, vestido de uniforme, y me encuentro muy a gusto, además, la subdirectora que había, entonces, del Palacio, era, es una maravilla de mujer, pero es un sitio a estudiar, allí, finalmente, ya no te, ya no tardó más tiempo, yo tuve, una, una discusión, con, con Tomás Navarro, que es el jefe de perros, de la, de la Guardia Civil, el jefe de los días caninos, porque hay un sitio, allí, que es precisamente, en esa parte de la San Cristía, donde incluso, cuando, tiene, pues por ejemplo, hay una visita, real, y van los perros, a hacer lo que nosotros, llamamos la requisa, es decir, a oler, que no hay ningún explosivo, y estas cosas, en ese sitio, sistemáticamente, los perros, se negaban a entrar, no, se negaban a ir, se marchaban, y no entraban en ese sitio, y, todavía tengo pendiente, con Tomás Navarro, a ver si los perros, de él, que sabe, hay que hacerlo muy bien, y que es, un tío magnífico, a ver si entran, o no entran, yo creo que no entran. Os decía, que, lugares con restos, y escuchábamos a José Manuel Sánchez, comisario del Distrito Centro de Madrid, con la famosa historia de los perros, se especuló incluso, aunque esos perros, pudieron haber encontrado alguna cosa, se alejaban de algunas habitaciones, por otra cosa, o que había restos, incluso humanos, en ese mismo edificio, nunca se encontraron, pero, pero lo cierto y verdad, es que, en otras casas, y otros lugares, en ese maldito antiguo, por el que alguna vez hemos caminado, hubo, historias, que, generaron la siguiente, relación, el siguiente binomio, casa con sucesos extraños, apariciones, de sepulcros, clandestinos, podía ser por motivo de suicidio, de gente no enterrada, en cementerios, sino debajo de casas, cosa que nos puede sonar hoy, un poco extraño, uno de los casos, más célebres cármenes, y de la casa de las siete chimeneas, ¿no? Sí, que es la casa de las siete chimeneas, hoy sede del Ministerio de Cultura, se encuentra en la calle Barquillo, y es una de las primeras, construidas en Madrid, por esa zona, que es conocida como, los traseros del convento del Carmen, hay varias versiones, sobre quién, por quién, fue construida, o la mandó construir, unos investigadores apuntan, que la casa, fue edificada por Felipe II, para alojar a una hija ilegítima, que había tenido, otra vez, incestos y hijas ilegítimas, y que mandó poner sobre el tejado, las siete chimeneas, como símbolo, de los siete pecados capitales, la mayoría apuntan, que fue edificada, por un montero de Felipe II, que la hizo para una hija suya, llamada Elena, esta chica, iba a casarse con un capitán, de la Guardia Amarilla, llamado Zapata, Elena y Zapata, no pudieron disfrutar, durante mucho tiempo, de su casa, ya que al poco tiempo, de comenzar a vivir en ella, el capitán Zapata, fue llamado, para participar, en la batalla de San Quintín, a las pocas semanas, a Elena le llega la noticia, de que su amado, ha muerto en Flandes, desde ese momento, la joven se encerró, en su habitación, desde donde su servidumbre, la oía llorar, y quejarse, una mañana, esos mismos sirvientes, encontraron a Elena, tendida sobre su cama, algunos afirman, que su muerte fue natural, y que en su rostro, se reflejaba serenidad, otros en cambio, aseguran que en su cuerpo, había señales de violencia, e incluso heridas, producidas por un cuchillo, desde ese día, nadie volvió a ver, el cuerpo de Elena, muchos dicen, que fue su padre, el que pudo haberla, emparedado, en algún lugar de la casa, y después, él mismo, se quitó la vida, ahorcándose, de la viga de un edificio, Felipe II ordenó, que se abriera, una investigación, sobre el caso, y que los culpables, fueran castigados, con la muerte, el mismo año, de la desaparición, del padre y la hija, 1548, en los mentideros, de la villa, se empezó a rumorear, que al toque de las ánimas, se aparece el fantasma, de una mujer, de gran belleza, con una larga cabellera, y vestida de blanco, que con una antorcha, en la mano, ronda por el tejado, se es antigua, y da golpes en el pecho, luego, desaparece. Os recuperaba, casi con anzuelo, esta historia, porque tiene mucho que ver, con la propia radiografía, del misterio, del palacio de Linares, esto ocurrió mucho antes, pero nuestros compañeros, Francisco Contreras, y Santiago Vázquez, hablaban, de presuntos restos, de una niña, también, de una manera, un poco incestuosa, o no legal, con lo que era, para la época, de ocultar pruebas, de algunos amoríos, más o menos clandestinos, y de nuevo, la palabra niña, con niños, y emparedamiento, hemos recuperado esta historia, porque fijaos que curioso amigos, parece que es como un rebaigo, todo esto, en el palacio de Linares, pero es que también aquí, la prensa de la época, pero os hablo de hace muy poquitos años, de 1957, el diario Informaciones, de Madrid, en crónica especial, hablaba, hablaba, de una serie, de cosas, de cosas, asombrosas, uno de los obreros, que trabaja, en las obras de acondicionamiento, de la popular casa, de las siete chimeneas, se queda de pronto, paralizado, al meter la piqueta, ha dejado al descubierto, un esqueleto humano, llega la policía, luego el juzgado, con el forense, este dictamina, que se trata de una mujer, no hay resto de ropa, que pueda arrojar luz, sobre la identidad, y fecha de enterramiento, algunos con disimulo, preguntan, ¿es el esqueleto del fantasma? otros dicen seriamente, ¿desde cuándo, no se escuchan los gritos? un docto, decide que es el esqueleto, de un madrileño, punto, la otra realidad, milenio 3, en la ser, más mensajes, que nos siguen llevando, ese 7640, palabra clave, milenio, algunos de gente, que estuvo allí, en el palacio de Linares, incluso cuando trabajaban, Antonio nos dice, cuando pasó aquello, el palacio estaba en obras, yo trabajaba allí, de carpintero, lo hacíamos un día, otro día, estaba en el suelo, todo, os lo juro, o sea que cerraban, otra cosa muy típica, parece ser los fenómenos, de este tipo, ¿no Santiago? herramientas, y enseres, en un lugar de trabajo, ha ocurrido varias veces, y cierran con llave, vuelven, todo desperdigado, como se lo están jugando los niños, ahí, efectivamente, hace unos años, cuando se estaba haciendo la remodelación, para, para, la casa de América, recibimos una llamada, de un, de un oyente, que era un trabajador, concretamente un pintor, que estaba trabajando, en esa remodelación, pues bien, era inusual, el día, en el que, una causa invisible, la causa que provocaba los fenómenos, se dedicase a volcar, literalmente, los botes de pintura, bueno, como le ocurría antes, al vigilante de seguridad, que hablaba de una silla, que saltaba de la pared, y le agredía directamente, más amigos, que nos dicen, soy Raúl, en mi pueblo, hay un convento, que en la reforma que hicieron, hallaron monjas, emparedadas, embarazadas, lo que pasa, que Raúl, no nos dice el pueblo, si puede, por favor, que nos diga al pueblo, ¿qué ocurre con esta interactividad, que tenemos, que a veces investigando un caso, descubres nuevas historias, la dinámica, de enterramiento, fenómenos extraños, parece muy clara, y luego Francisco, nos va a comentar, algunos casos célebres, pero mucha gente, se suele está preguntando, bueno, y qué más voces hubo, de estas, supuestamente fraudulentas, bueno, vamos si os parece, alineando el asunto, con alguna de esas voces, que generaron, un increíble, terremoto, social, en aquel año, en el 90, esta, tiene que ver precisamente, con todo lo que estamos hablando ahora, o tendría un contexto significativo, mamá, la escuchamos, vamos allá, mamá, no tengo mamá, mamá, Francisco, tiene mucho que ver, con toda esta historia, que estamos contando, siempre niños, como supuestos protagonistas, sean el fraude, sean la verdad, y hablando de, pero, pero estaba claro, hablabais de los obreros, cuando la doctora Carmen Sánchez de Castro, se interesa, por, todo lo que ocurre, en el palacio de Linares, la versión, el asuntamiento oficial, que hay, es que ella iba a hacer, algún tipo, de, estudio histórico, no sabemos muy bien de qué, del palacio, en aquella época, además, pertenecía al ayuntamiento de Madrid, había pasado por Transmediterránea, por Revilla, en aquella época, pertenecía al ayuntamiento de Madrid, ella ya dice, que cuando está haciendo, esos análisis, urbanísticos, o artísticos, con el equipo que va, ya vive fenómenos extraños, y surgen estas voces, porque yo estoy completamente convencido, de que ella monta, todo el montaje, en base a la leyenda, es decir, como bien estamos viendo, la leyenda negra, en base a niñas, del palacio de Linares, estaba, al acceso, de cualquier persona, que se documentase, en libros, en antiguas crónicas, en periódicos añejos, con lo cual, todo podía estar, perfectamente enmaquinado, e hilado, en base a esta niña, de la cual hemos estado, especulando antes. Si me permites, y quiero decir una cosa, que me parece importante, lo dice ya Francisco, de alguna forma, pero, creo que es interesante, recalcar, que una cosa son, los fenómenos paranormales, que han ocurrido, y que siguen ocurriendo, a juzgar, por los testimonios, en el palacio, y otra cosa muy diferente, son las psicofonías, de la doctora Carmen Sánchez de Castro. Hay un misterio ahí, Santiago, porque esta mujer, Montes y Follón, conscientemente, muy sencillo, en el año 90, en ese instante. Sí, pues, ni más ni menos, aquí quiero, y esto es una exclusiva, directamente para tu programa, como no, lo que pasa, que no puedo decir la fuente, prometí en su día, no decirla, un importante investigador español, recibió en su casa, hace años, a la actriz, de doblaje, que había hecho las voces, para Carmen Sánchez de Castro. La otra realidad, Milenio 3, en la ser. Pues desde luego, que hoy nos estamos enterando, de muchísimas cosas, no os podéis quejar, Santiago Vázquez, Dixit, como diría, es decir, una actriz, de doblaje, como las que, por ejemplo, trabajan en las dramatizaciones, de Milenio 3, ¿no? Además, Iker, haciendo un análisis, fonético, sonoro, la voz, de la supuesta marquesa, es la misma, de la niña, es decir, es una misma actriz, la misma, haciendo dos personajes, es la misma voz, se han hecho estudios, es la misma voz. No os preocupéis amigos, tenemos una hora intensa, por delante, vamos a escuchar esas voces, supuestamente fraudulentas, así como las supuestamente verdaderas, que luego, claro, es la segunda parte. Esa es otra. Katia, la gente imagino que, bueno, yo no sé qué estar diciendo, pero recibiendo mensajes, que trabajó allí. Lo que más me asoma es, por ejemplo, Ana de Parla dice, debo ser masoca, cuanto más miedo me dais, mejor me lo paso, o sea, que a los clientes le gustan. Hay una chica que dice, que como si íbamos poniendo la canción, de esta niña cantarina, que le va a dar algo, sus ideas macabras. Y Juan de Valencia dice, que cree que fue un golpe de la parapsicología, desde entonces, parece que les dieron de lado, la sugestión exageró la historia. Hay una cosa interesante, yo creo amigos, en esa presentación, en que es que a partir de ese momento, empiezan a surgir personajes, alguno de ellos, algún cazafantasma madrileño, absolutamente demencial. Y lo peor de todo, ese mismo año, que se empieza a investigar el Palacio de Linares, antes, meses después, ocurre lo de la Diputación de Granada, diciembre de 89, que queda completamente solapado, por todo lo que, dijo la doctora Carmen Sánchez de Casta. Un oyente que tiene una fotografía, en el Palacio de Linares, en la que sale claramente, una cara de color oro, sobre una manta antigua, que está mirándola después, dice que es una manta normal, que no tiene absolutamente nada. A ver si pueden hacernos llegar, ese tipo de documentos, que por cierto, sabéis, que también podéis hacerlos llegar, a través de, milenio3, arroba, cadenaser.com, o si no al apartado 222, 28, perdón, 08080 de Madrid. 222, 28, 08080 de Madrid. Exactamente, 08080 de Madrid. Saldos milenarios, soy Ricardo de, perdona, saludos milenarios, soy Ricardo de Sevilla, dice que cuando vamos a hacer una alerta fantasma, como hicimos con la alerta ovni, pero desde puntos... Pues no es hombre fantasma, queda un poco así, es lo que nos faltaba. Es lo que nos faltaba, para que... Pero sí, una de las ideas que tenemos, es diversos corresponsales, ¿verdad Carmen? En diversas casas encantadas, y también diversos corresponsales, en diversas curvas, en las que presuntamente, se aparece la chica de la curva. Ah, que interesante. Interesante, ¿verdad? Oye, por cierto Katia, en Madrid es 28, 080, ¿no? 28, 080, pero exactamente, apartado 222, en Barcelona, no, no, que nos lo manden aquí en Madrid. Esto le dejo se acción a la otra vez. Laura y Javier nos dicen que están en un caserón familiar, en las montañas de Alicante, en el pueblo dicen que se suicidó uno por amor, que están pasando mucho miedo, pero que están disfrutando muchísimo. David Ponce, Barcelona, dice que no sabe si pasa, dan cosas o no muy normales en el Palacio de Linares, pero en Barcelona está el Palacio de Pedralbes, que también da mucho que hablar. Y Jesús nos dice que desde su puesto de guardia, envidia a los compañeros que están en sitios como el Palacio de Linares. eso habría que verlo, porque yo me imagino la luna 57, y yo no sé si podemos hacer una visualización de esas que hacemos aquí, pero ahora, tener que hacer la ronda en un pasillo de esos, con esas figuras, esos ángeles. Pues hay amigos vigilantes que nos escribían, y dicen que les da envidia sana de esos compañeros que están en el Palacio de Linares. Por cierto, el regalo hoy quiero y que es, porque yo no me he enterado todavía, es en 640, no me he enterado, tres libros del libro más sorteado en Milenio III, el de Francisco Contreras, Casas Encantadas, crónica de un siglo de misterio. O sea, donde hay casos que se pueden comparar con el del Palacio de Linares, ¿no? Y más, a mí no me gustaría estar en un sitio presuntamente encantado, como dicen nuestros compañeros los vigilantes, en el Reino Sofía hay empleados que todavía siguen de baja por trastornos psíquicos, debido a lo que han visto, y esto no es ninguna broma, ¿eh? Y tanto que no es broma. Así que Santiago, en la segunda parte, voces, entre comillas, dramatizadas por actrices, y voces reales. Y voces reales, por lo menos psicofónicas. Y nos vas a contar eso de esa imagen que emitisteis en el programa de nuestro querido compañero Javier Sierra en Telemaril, donde trabaja también Carmen Porter, y que nos quedamos la audiencia como, explicarlo en radio va a ser difícil, pero... Vamos a intentarlo. ¿Qué sería ella? Cuéntame en 30 segundos. Pues, muy gráficamente aparecen dos figuras espectrales, y una tercera que no es espectral, sino fantasmagórica, hay una mezcla de fantasmogénesis y espectrogénesis, y luego lo hablamos. ¿Niños? ¿Adultos? No, no. Son adultos, los dos espectros vestidos de época, con trajes de época, y la persona que se ve vestida de blanco lleva una camisa normal, actual. ¿Y estabais allí? Estábamos allí. ¿Grabando? Grabando. ¿Y eso pasaba por detrás de vuestro...? No, delante. Es a la hora de hacer un barrido de derecha e izquierda, mi hermano Fernando hace un barrido despacio, y al fondo se ven las figuras. Santiago, algunas de esas personas que vieron las imágenes en el programa, sí que lo identificaban con niños. ¿Con niños? Sí. Incluso con dos niñas, nos dijeron a él. Con dos niñas. Lo que ocurre es que las imágenes, sobre todo los dos espectros, aparecen muy al fondo, con lo cual se ven más reducidos de tamaño. Puede ser. Es por esa razón a lo mejor que dicen que parecen niños, ¿no? De cualquier forma, es una cinta que tiene 14 años, nos dimos cuenta, lo sabes ya, nos dimos cuenta de que estaba ahí, ocho años después, de grabarlo. Nos lo va a contar todo Santiago, y toda la investigación en vivo de este edificio emblemático, Milenio 3, os dejamos con los compañeros de los civiles informativos, y continuamos, no os lo podéis perder. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la serie. Dos y seis minutos, y hoy en esta improvisada mesa de redacción, lo repito, humo, porque si no, no sería un buen estudio de radio, cafés, cigarrillos a medio encender, y un montón de folios, Francisco Contreras en una esquina tomando notas, Santiago Vázquez, que nos acompaña con otro buen amigo del mundo radiofónico, David Benito, CDs, cassettes, carpetas, ¿por qué? Porque estamos intentando con vosotros, arrojar un poco de luz, en lo que sea posible, de ese caso, de ese nombre, que ninguno, y sobre todo los que vivimos en la capital de España, podremos nunca olvidar, Palacio de Linares. Nuestro compañero Santiago Vázquez, muchísimos años en la radiodifusión, en la televisión, siempre investigando, al igual que nuestro compañero Francisco Contreras, que es, ya sabéis, quien se mete en los sitios de más vorágine de este programa, y nos informa siempre desde allí, hoy han querido recoger todas las notas, no será la última vez que lo hagamos, vamos a hacer este verano varias mesas de redacción, y por supuesto estéis invitados, pero se ha despedido nuestro amigo Santiago, con una frase categórica, ¿verdad Carmen? O sea, que hubo unas personas, o una persona en concreto, que falsificó conscientemente esas voces, con algún motivo, cuando menos extraño. ¿Tú también, cuando escuchas esas voces, que ahora seguimos escuchando, te suenan demasiado humanas, comparados con las psicofonías genuinas, entre comillas? Sí, es más, se han analizado esas voces, en uno de los estudios, nuestros técnicos, comprobaron, como además, el espectrograma, que hacen las voces en los ordenadores, no tiene nada que ver, cuando son voces psicofónicas, a cuando es una voz, dirigiéndose, hacia un altavoz, hacia un micrófono, en el que se nota perfectamente, que es una voz humana. Nuestros amigos de Transitis 4.0, hablaban de que, hay que decirlo todo, y vamos a ponerle la balanza, tanto del lado, positivo, como del negativo, que también lo hay, hemos recibido, y estamos recibiendo también, llamadas, de compañeros del mundo, de los servicios de seguridad, que hablan de que no, de que para ellos es patraña. Sí, y desvigilantes, que nos decían, que todo lo del palacio de Linares, que se está contando de hoy en día, que es fraude, que no pasa nada, son de la misma compañía, que los compañeros, que nos han llamado antes, y dice que para ellos, en el palacio de Linares, no hay nada paranormal. Teorías para todos los gustos, y voces, que marcaron una época, nos despedíamos con una que decía, mamá, y dentro de ese bloque, de las que podíamos llamar, según por ejemplo, la confesión, con un importante investigador, de estos fenómenos, le hace Santiago Vázquez, podrían estar dramatizadas, dobladas, falsificadas. Bueno, en esta, que no es de las más conocidas, esa misma voz, que parece que representa a alguien más mayor, la que decía mamá, muchos identificaron con Raimunda, y esta más mayor, pues quizá con la Marquesa. Bueno, la frase que vamos a escuchar, todos muy atentos, se repite varias veces, es, quiero descansar. Yo te diría desde ya, a nuestros amigos, a la gente, que tiene mucho criterio, qué opinan de estas, de estas voces. Francisco, desde luego, voces, que tú, no tienes, el menos reparo en decir, que evidentemente, son un fraude, pero mi pregunta va más allá, ¿por qué ese fraude? ¿Qué se perseguía con esto? ¿Una mera notoriedad? Simplemente, saliendo en todos los telediarios, hoy se podría entender, porque tal y como está la tele, parece que sería un valor. Pues el fin, yo creo que era ese, ¿no? Hay también otra leyenda paralela, ¿no? A los fines, todo esto de la orquesta, como ya hemos dicho varias veces. Que lo consiguió, es decir, que la campaña que se hizo, fue... Para que esas dos revistas de política, se hicieran eco de todo lo que ocurría, y no solamente eso, para que el Ayuntamiento de Madrid, la Concejalía de Urbanismo, diera permiso para investigar fenómenos paranormales, ya es abrumador, porque hay muy pocos casos, en los que de forma oficial, nos tenemos que remontar al Duende de la Plaza del Esparto, 1915, Duende de Zaragoza, 1935, casos en los que se diera permisos... Oficiales. Exacto, ¿no? Es decir, que el Ayuntamiento de Madrid, en aquella época, diese los permisos, para que un grupo de investigadores, algunos con su prestigio, y otros, como la doctora Farsantes, pasarán horas allí para investigar, es todo un mérito, ¿no? Oye, Francisco, pero una cosa, entonces para ti, búsqueda de notoriedad... Había un fin. Yo creo que el fin, yo creo que el fin era un fin mediático, y hay una leyenda paralela, que era hacer un libro con la historia paranormal. Eso parece ser que es cierto. Y es más. Sí, sí. Perdona, Santiago. La jugada era ir tanteando a diferentes expertos renombrados, para ver quién colaba, entre comillas. De hecho, yo sé la historia que ha contado Santiago, que no se puede contar, de ese renombrado investigador. Los que presuntamente, o aparentemente parece que cayeron en la trampa, entre comillas, fue el grupo Epta. De hecho, la doctora Carmen Sánchez de Castro, acude al padre Pilón con las psicofonías, y ellos desde junio, julio del 89 hasta el 90, que se desata todo hasta el mayo del 90, ellos van, creo que alrededor de 10 veces, a través de la nación de investigar. Yo creo que estas voces, perdonadme, estaban ya grabadas, no en ese momento del 90, sino un poco antes, y que se buscaba engatusar a los investigadores. Yo, personalmente, Iker, lo que pienso es que, la doctora empieza su investigación, y se da cuenta que, se le puede sacar partido al asunto. Lo que es muy interesante es... ¿Pero partido cómo, Santiago? Porque hoy no lo sé tal y como está la tele, pero en el 90 la tele no estaba como ahora. Ya verás, lo del libro parece ser que es verdad. Ya estaba escribiendo un libro sobre la historia, la historia de los moradores de ese palacio. Y casualmente, siendo respetuosos, analizando el contenido de todas y cada una de las psicofonías que grabó esta señora, coincide, apoya, refrenda, totalmente, lo que ella en su libro iba a publicar. Es decir, para mí fue una operación anticipada de marketing, era lo que se perseguía, era lo que se quería. Yo no estoy acusando a esta señora directamente con el dedo a índice. Además, hablamos siempre de suposiciones y de vuestras opiniones. Claro, claro, sencillamente. Yo simplemente me hago eco de una opinión, de una información, que me dio hace unos años un importante investigador español y que me confesó que la actriz de doblaje que hizo estas voces estuvo en su casa y que confesó que ella había sido la que había hecho las voces. La prueba de todo esto, yo, mi opinión personal, la veo en el resto de investigadores. Por ejemplo, que el padre Pilón, con Sol Blanco Soler, con Paloma Navarrete, con José Luis Ramos, físico, con Lorenzo Plaza, físico, con Ángel Ortega, no consigan los resultados tan espectaculares que ella presentaba o que la Asociación Parapsicológica de Madrid no consiguiera esos resultados tan espectaculares. Hoy mismo Santiago lo dice... Pero yo ahí, yo ahí me he dicho una cosa, cuidado Francisco, y cuidado los oyentes, que hubo psicofonías que no están nada mal, que no están nada mal. Sí, es cierto, concretamente de esta casa, de la SER, por ejemplo. de la SER, la otra realidad, Milenio III, en la SER. 2 y 13, continuamos en pleno debate, mesa de redacción, lo repetimos, un fenómeno dispuesto a vuestro análisis, con vuestra participación. 7.4.0, libro, Casas Encantadas, Crónica de un siglo de misterio, Editorial de Edad, Francisco Alceras, Carmen, me gustaría mucho, ¿cómo ves la balanza? ¿Más gente que cree en la realidad de las voces o hay unanimidad en cuanto al fraude de estas voces que estamos escuchando ahora? Más gente que hasta el momento creía en la realidad del Palacio de Linares. ¿Veis qué curioso? O sea, que hasta este momento había mucha gente que creía que esas voces eran reales. Sí, eso nos dicen. Además también, Rosa, por ejemplo, nos pregunta, en algún libro leí que Raimunda se hizo monja y fue María Micaela del Santísimo Sacramento. Yo la vi incorrupta en Valencia. ¿Es esto verdad? Nunca se dice. Ah, pues esto es un dato curiosísimo que por ejemplo nuestro amigo Ángel del Río hablaba de... Creo que Ángel del Río lo cita en su... Sí, 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 sí. Y es más, dice que esta monja de clausura, claro, es la misma niña que fue emparedada, es la misma niña del incesto, bueno, esta María Micaela de Seglar Raimunda dice la leyenda, dice la historia que ofreció subir al cielo, fijaos ya que colofón dramático en esta historia, si cesaba el cólda, el cólda que golpeaba principalmente en Vigo, Madrid y Valencia en aquel año. Muere el 23 de agosto del año 1865, según dice el cronista Ángel del Río, y ese día el cólera se detiene en aquella plaga en España, curioso. Hablaba nuestro compañero Santiago Vázquez de una filmación realmente sorprendente, que ellos tenían en la recámara que no habían, como ocurre muchas veces con estos fenómenos, que no se habían percatado y un día revisando para un programa que realicéis en Telemadrid, pues de repente se dan cuenta de que hay un fenómeno curiosísimo. Pero no era el primero, desde luego. No solo voces, vamos a seguir por supuesto escuchando las voces del programa, sino también fotografías y filmaciones. Vamos a escuchar un momento a la propia doctora de Castro. Habla de fotografías. Hemos hecho un total alrededor de las 480 y tantas fotografías. Y no en todas, no en todas, porque eran los momentos en que las clarividentes nos marcaban ahí está la energía, entonces en ese momento se tomaban por vídeo, o se han tomado por vídeo y por fotografía, bueno, pues esas series, digamos, de energías del más allá de esos entes que pululan por todo el palacio. Entes, energías, más allá, es la opinión de esa misteriosa también doctora de Castro, no podía ser de otra forma en esta historia, misteriosa mujer que también parece que se medio desfumó y si no, nos gustaría saber de ella, desde luego, con todo el respeto. Vida en Málaga. Vida en Málaga ahora mismo, bueno, pues, que aquí no tiene nada en contra, habrá que, cada uno es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Sol Blanco Soler, de ese equipo Epta, al que antes mencionaba Francisco Contreras, estuvo varias veces investigando en ese palacio de Linares. Ella se encargaba de las fotografías, vamos a ver qué nos cuenta. Mi papel en el palacio de Linares fue los barridos fotográficos, eso hizo que de las cuatrocientas y pico de fotos que se realizaron durante la investigación, tenéis ahí unas muestras de las fotos que salieron con unos, diríamos, campos energéticos extraños, que no me atrevo a decir que eso sean los fantasmas del palacio, ni mucho menos, pero sí lo suficientemente inquietantes para darte a entender de que allí había algo, algo que se movía, algo que, de una manera caprichosa, a veces, se captaba con las fotografías. algo que se movía de manera caprichosa, que aparecían las fotografías en las filmaciones. Santiago, ahora podemos describir lo que antes nos comentabas a finalizar la primera hora. Una filmación en la que algunos, como decía Carmen, ven niños. Yo, sinceramente, cuando la vi en la televisión, me parecieron una serie como de figuras muy pequeñas que atravesaban ese espacio. ¿Qué espacio era? ¿Dónde estabais? ¿Qué hacíais? Bueno, como te decía, Iker, transcurrieron ocho años hasta que nos percatamos de todo lo que contenían esas filmaciones. A destacar, hay más cosas, ¿eh? Hay más cosas. Pero, de lo que hablábamos, estando en el salón de baile, una sala muy conocida, y efectuando un barrido de la estancia, aparecen dos figuras humanas. Por lo menos es lo que nosotros apreciamos. Lo que se aprecia significativamente. Un hombre y una mujer aparecen de movimiento como si se dispusieran a bailar. En este momento surge a la derecha de la imagen una tercera figura espectral de hombre vestido con camisa blanca que irrumpe en la escena. Esto, como digo, se grabó el 5 de julio, la madrugada, el 5 al 6 de junio de 1990 cuando estuvimos allí y fue en 1998 cuando nos dimos cuenta de que eso estaba ahí. De que eso estaba ahí. Pero hubo más cosas, Iker. Hubo más cosas. La aparición sobre el suelo de marquetería de una de las habitaciones de la segunda planta de algo siniestro sin duda alguna. Yo cada vez que lo veo sinceramente me espelunda un poco porque es algo desagradable pero se ve perfectamente. Y es un féretro, la tapa de un féretro con una rosa amarilla apoyada en la tapa de este féretro. En aquel momento te puedo asegurar que no había nada absolutamente ni mesas, ni sillas, ni nada que se pudiera confundir con lo que claramente se ve. Un féretro y con la rosa atravesada una rosa amarilla atravesada en la tapa. Pero es como una serie de frames, ¿no? No dura mucho tiempo, ¿verdad? Es como una especie de guiño, ¿no? Sí, efectivamente. En los espectros, por ejemplo, es un barrido de derecha y izquierda como decía y dura aproximadamente dos segundos. Dos, tres segundos. Inolvidable, claro. Inolvidable en cuanto nos dimos cuenta de lo que había y dijimos pero bueno, ¿dónde hemos estado? ¿Dónde hemos estado metidos? Ahora, otra cosa es el origen de ese fenómeno que son realmente espectros almas que todavía siguen vagando siguen pululando en ese lugar o realmente como opina cierto sector de la parapsicología racionalista son impregnaciones impregnaciones de escenas que se han vivido en ese lugar en ese palacio lo dejamos ahí en la incógnita. La otra realidad fenómenos extraños Milenio 3 en la ser Una sintonía decimonónica perfectamente audible en aquellos salones de baile del Palacio de Linares ¿no? Sí Porque la sensación que nos da es que era eso un mundo opulento hemos visto la familia de los Murga hemos viajado un poco por su historia nos imaginamos esa niña corredando por los pasillos esa sala de baile donde se captaron muchas de las fotografías y desde luego un lugar que luego me gustaría preguntaros a nivel personal un poco por lo tenebroso de ese lugar por dentro en aquellos momentos Francisco ¿no es la primera vez en Madrid te hablo de Madrid donde se han obtenido fotografías tan claras como las del Palacio de Linares o tan sospechosas como las del Palacio de Linares? Bueno, tan sospechosas ni psicofonías ni fotografías yo por lo menos no las he visto pero sí fenómenos tan espectaculares y de captar por las cámaras tanta notoriedad como en el Palacio de Linares Museo Reina Sofía Antiguo Hospital San Carlos que ya era noticia por fenómenos insólitos a principios de siglo con en un periodo que se llamaba la Ilustración Española y Americana donde decían que a través de sus ventanas aparecían efigies fantasmagóricas pero pues en 1990 ocupó la portada del diario 16 Álvaro Gariño creo que se llamaba Los Fantasmas del Reina Sofía ¿no? porque José Medina creo José Guirao que era uno de los antiguos responsables había recibido diferentes denuncias de empleados de fenómenos extraños y Medina se había puesto en contacto con el grupo Epta nuevamente el del padre Pilón para que se hiciesen una serie de investigaciones ¿no? lo más curioso de esto es que es una historia muy truculenta y con un pasado tenebroso porque en ese mismo lugar en los años 90 en 1990 cuando se hicieron las reformas para habilitar el museo se encontraron cuerpos incorruptos de monjas y es más ahora tú vas al museo y hay una cripta donde están las losas lo más terrible de esto es que este caso también llegó al Ayuntamiento de Madrid y se efectuaron denuncias a la Concejalía de sanidad porque una de las empleadas estaba de baja debido a trastornos psíquicos de los que te comentaba antes y de todas formas Francisco otra vez la misma historia el mismo panorama lo hemos visto antes con la Casa de Siete Chimeneas con la Fenomenología igual de espectacular y siempre un pasado agitado criminología o bajas pasiones o vaya usted a llamarle como quiera y obras siempre que hay proximidad de obras porque recordamos que eran los momentos en los que se iba a comprar o iba a ser adquirido el Palacio de Linares para ser Casa de América lo que yo es hacia el lado unas manzanas y en esos intervalos como ocurrió en la Iglesia de Granada en muchos sitios como en las caras de Belmez que hubo obras o sea siempre que ha habido un fenómeno pongámosle con fenómenos significativos ha habido obras vamos a recordar aunque sea viajando en el tiempo esa ficha ese momento ese teletipo el reino social Carmelo Encinas el director de Relación Madrid esta mañana ofrecía un sonido el sonido de esas cintas que desde hace mucho tiempo estaban dando lugar a muchos comentarios buenos días Carmelo Encinas cuenta a nuestros oyentes la pequeña historia de este encuentro con la noticia y con el sonido pues fíjate hará ya unas 5 quizás 6 semanas que nuestra compañera Begoña Chamorro tuvo el clásico sopro ya sabes tú de que un grupo de médicos y psiquiatras estaba llevando a cabo una investigación científica bastante completa de los supuestos fenómenos paranormales que han venido tejiendo durante este último siglo la leyenda del palacio de Linares supimos entonces que se habían logrado fotografías interesantes y que también había y esto sí que para nosotros resultaba especialmente importante para la radio grabaciones psicofónicas que registraban extraños ruidos voces y gemidos conseguir esas grabaciones fue el objetivo que entonces nos propusimos y decidimos no dar información alguna hasta poder lograr este documento que creíamos noveloso que creíamos interesante añadamos también que mientras tanto otro equipo de esta casa el magnífico equipo de sesión de tarde que dirige Julio César Iglesias aludió también varias veces al tema con entrevistas con debates que despertaron gran interés y que se centraron en la enorme polémica que siempre se produce alrededor de estos misterios y así llegamos al día de ayer en que supimos que era la doctora Carmen Sánchez de Castro la que tenía en su poder esas pintas que registraron las psicofonías del palacio de Linares la doctora Sánchez era reticente hay que decirlo a sacar a la luz este material que se prestaba según nos decía ella pues al morbo y al amarillismo informativo nosotros nos limitamos en la conversación que mantuve yo personalmente con ella a garantizarle que haríamos una información seria que la explicaríamos con el máximo rigor y que la presentaríamos a nuestros oyentes para que cada uno juzgara en ese momento empezaba el esplendor del palacio de Linares era esa mañana y como decía Francisco Contreras eclipsó otros fenómenos significativos que en esa franja de tiempo estuvieron sucediéndose es decir el palacio de Linares por mucha repercusión que tuviera porque impresiona ver a Carmelo Encinas o a Iñaki no digamos y a todo el equipo movilizándose por esta noticia estoy seguro que a muchos se está sorprendiendo pero en ese momento en Madrid había otros focos donde lo que es la dinámica del misterio se repetía constantemente en otro lugar simplemente otro lugar pero siempre los mismos añadidos uno de ellos era el Reina Sofía el 21 de abril de 1995 Diario 16 publicaba un artículo donde se aseguraba que en el museo Reina Sofía se estaban produciendo fenómenos extraños al parecer el 1 de marzo los ascensores se habían puesto solos en marcha las puertas que estaban cerradas con llave se abrían solas alarmas que saltaban se escuchaban ruidos de pasos e incluso algunos testigos aseguraron ver figuras vestidas con hábito religioso en febrero de 1998 surgieron nuevos testimonios del personal una de las vigilantes encargada del acceso en los turnos a los ascensores notó empujones de manos invisibles otro pidió el traslado tras ver por los pasillos a una comitiva de monjas el lugar donde hoy en día está situado el Reina Sofía fue edificado en 1787 para albergar el Hospital Real de San Carlos donde algunas salas estaban dedicadas al depósito de cadáveres en la plaza que ahora ocupa el aparcamiento público se encontraron fosas comunes llenas de restos óseos de cientos de fallecidos los vigilantes del museo un poco tomando broma los sucesos que se producían en el edificio decidieron realizar la ouija un nombre salió a relucir a Taulfo el presunto ente hizo una precisión dramática a uno de los vigilantes al que le dijo que dentro de unos días iba a tener una gran desgracia a las pocas horas un familiar suyo fallecía en un trágico accidente de tráfico una médium que visitó el lugar aseguró que el fantasma del Reina Sofía era el alma en pena de un sacerdote que murió torturado durante la guerra civil bueno pues esto ocurría en el momento en que los compañeros de la cadena SER se hablaba de Julio César Iglesias de Germán Cines de Iñaki bueno todos movilizados con esta historia esta es la última voz que vamos a escuchar amigos de ese bloque que podríamos llamar misterioso me comenta Antonio Bravo ahora mismo ya me ha asustado el hombre que se ha disparado solo a la voz repentinamente y además fijaos el contenido yo estoy seguro que muchos no han es que cuesta un poco decirlo pero dice puta la palabra es puta y luego una risa una risa dramática y una risa que suena pero hay una cosa es que no suena como las anteriores por lo tanto yo he tenido siempre la duda ¿esta entra en el bloque de las fraudulentas? parece ser que no exacto o no parece ser que no pero de las fraudulentas o hecha por otra persona o hecha por otra persona quizás pero es de esa época se promocionan en aquel momento y no es tampoco de las que saca la cadena ser no ¿hemos podido ubicar alguna vez esta voz concretamente? no yo personalmente no ahora lo escucha otra vez también lo preparamos otra vez pero si voy a mantener mi escepticismo si porque es muy artificial a la terrorífica es si si lo es ya lo creo ya lo creo vamos a escuchar a los 2 y 28 vamos a escucharlo un momento dice puta lo repite varias veces así como suena y luego una risa de una anciana que recuerdo que en aquel momento se hablaba de esa casa de muñecas que hablaba de Santiago Vázquez y de alguna gente que había fotografiado el efigio de una anciana en esa ventana en ese ventanuco escuchamos de nuevo Antonio vamos bajando Antonio porque yo creo que ya es más que suficiente es una voz agresiva que parece de una anciana y que no se identifica con las de mamá Raimunda que es la que todo el mundo conocía opinión certera rápida de esta voz es que Iker vamos a lo que hablábamos en la primera hora del programa y es a la fonética de las psicofonías de las auténticas psicofonías que no lo consideras auténtica la morfología la fonética no es la que correspondería a una psicofonía auténtica las pautas de las grabaciones que han obtenido cientos de personas son como demasiado nítidas efectivamente fijaros Julián de Barcelona nos apunta la voz de la psicofonía ni es metálica ni cacofónica ni automática hasta incluso se puede distinguir el hálito humano hay que matizar es muy interesante lo que ha dicho hay que matizar la cacofonía es el registro de un sonido no de una palabra es decir el sonido de un órgano o de unas campanas eso es una cacofonía psicofonía serían esos registros sonoros de voces es que no cumple ningún parámetro ni ese chasquido para que todo el mundo nos entienda Francisco da la sensación ahora vamos a escuchar a partir de ahora todos atentos yo no sé que te cuentan Karen como están los amigos pero a partir de ahora viene el arsenal de psicofonías reales que nos pueden dar para que luego digan de credulidad o no credulidad hemos estado hablando más bien navegando en el fraude y hablando de voces demasiado nítidas como si yo hablar al micrófono sin embargo hay otras muy distintas que ahora vamos a escuchar vamos con más mensajes en ese 764 ya sabéis palabra clave milenio una amiga nos dice se de Algeciras viví tres años muy cerca del palacio no podía dormir tuve que cambiar de casa y desde la primera noche fuera de allí dormí perfectamente otro amigo nos apunta dentro del palacio hay muchos espejos eso puede dar lugar a visiones erróneas me imagino que lo dice por las figuras que nos comentaba que grabó Santiago interior espejos si pero allí en la sala donde se realizó esa en concreto no había espejos no es un reflejo de nada y es más en aquella época no había luz eléctrica claro no estaba oscura no había ningún reflejo luminoso más que de las linternas y algunas botillas ahora espero que nuestros amigos que están haciendo la guardia por ahí o en cualquier otro sitio pero tú de las andanzas por allí que es lo que más recuerdas con qué nitidez te ha quedado una imagen una imagen cuéntame una foto concreta de ese palacio por dentro me quedaría con dos fue un huracán de emociones una patética y delirante que es la de encontrarme a un pseudo-vidente disfrazado con un mono azul y un casco blanco y una especie de aspiradora buscando fantasmas que eso que es una imagen daño la imagen de todo lo que son los fenómenos paranormales de todos conocidos con sombrero y capa negra me pareció patético la capa está muy de moda lo dejan hacer científicos también también me pareció patético luego la sensación auténtica y verdadera en esos muros se guarda algo y qué no lo sé hay un misterio era tremendamente increíble verte sobrecogido por esas gárgolas esa escalera esos espejos que reflejaban tu propia linterna y que te hacían ver tu propia sombra y que te hacían ir pendiente lo decía antes no sé cuál de los testigos el policía el comisario parecía que te estaban vigilando es que iba a decir ahora mismo Francisco que están escribiendo exactamente lo mismo que José Manuel Sánchez comisario jefe del distrito centro de Madrid que él dice hombre yo no soy crédulo o incrédulo pero ahí me sentía totalmente vigilado y parecía que las casullas iban a poner a moverse Santiago y tú una imagen de lo que es el palacio no los fenómenos de lo que es el palacio por dentro me quedaría con varias la primera de ellas la gran escalinata principal de mármol por la que subimos accedimos al interior del palacio esa una otra que se me quedó grabada fue una médium en trance que había concretamente en el despacho del marqués estaba con el grupo de esta casa de la cadena SER haciendo una investigación completísima el equipo de por aquel entonces con los César Iglesias una médium en trance haciendo una sesión de espiritismo varias personas diciendo palabras que ninguno entendíamos en esa sesión se les dice que vayan al jardín al pozo a hacer una psicofonía que va a salir así se hizo y salió y se grabó hay quien quedamos nuestro querido compañero Julio César Iglesias que iba a estar en este programa claro coinciden ambos horarios aquí nos repartimos y coincide por supuesto en la red nacional pero tendremos a Julio César Iglesias y os tendremos también a vosotros para si queréis opinar un poco y que nos cuente que lo va a escuchar por muchos días que hay para escuchar milenios después por internet porque estaba francamente interesado e impactado con esta historia bueno pues una de las voces que cae a este equipo amigos la escuchamos todos muy atentamente tomamos todos lápiz y papel porque a mi es una de las que me parece más inquietante porque es una de las pocas que no dice casi nada tampoco llega a ser una voz de lamentos que hay varias no se os acordáis de esta dice algo parecido como a Gurugu pero mucha gente interpretaba Socorro claro aquí en este mundo de las psicofonías y aquí si a todos los amigos de 6.640 atentos porque es una experiencia increíble lo que la gente puede escuchar porque nosotros tenemos una idea preconcebida pero la gente es libre y nos puede dar una batería de así que atentos todos amigos porque me gustaría saber que escucháis ahora que entramos en la frontera de las psicofonías vamos a ponerle comillas verdaderas Santiago, Francisco Carmen escuchamos escuchamos Gurugu 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 socorro a mi socorro no me suena a mi tampoco a mi tampoco a mi tampoco pero ves la diferencia entre a que era distinta a que era distinta ves en esta parafonía como diría el maestro había algo especial que no se puede medir como un segundo plano esa voz no era normal no era la niña de mamá verdad impresionante incluso hay una diferencia abismal a la hora de conseguir estos registros sonoros que ojo yo por lo menos no se que naturaleza tienen te diré el grupo ETA José Luis Ramos y Lorenzo Plaza físicos licenciados en física obtuvieron las psicofonías en el palacio de Linares con una cámara anicoica de Faraday y obtuvieron dos que no he podido traer por desgracia me da culpa una es sushi y otra es como una especie de sonido de órgano ojo ahí no hay no hay polémica alguna se registró algo de naturaleza imposible y ahora escucharemos en la mente la metodología hablo de músicas hablo de músicas y hablaba Iker Francisco de un órgano José nos dice yo he estado allí y escuché el famoso piano eso lo escuchamos también nosotros la musiquilla un sonido de órgano antiguo los cuatro miembros de nuestro grupo lo podemos escuchar ¿cómo se te queda el cuerpo cuando estás en un sitio así y escuchas en un sitio con toda esa leyenda que había y escuchas ¿pudo haber fraude? ¿pudo haber gente que hizo fraude? ¿o eso hoy no viene para el cartón? bueno en ese momento estaba el grupo de la cadena SER estaba el grupo Unidad Cero al que Francisco hacía referencia antes había unos redactores de Onda Madrid por aquel entonces pero eso fue ya pasada la medianoche estábamos solos los cuatro en la galería de la segunda planta y al escuchar esos acordes de órgano antiguo nos quedamos petrificados nos quedamos parados opina la gente sobre las voces de diferencias Carmen entre Ricky de Madrid nos dice dice socorro otro amigo dice que parece Miguel de Marbella a mi me ha parecido como si estuvieran hablando debajo del agua es que es curioso porque os cuento compañeros hace muchos años yo puse esta psicofonía cuando bueno hacían este mismo estudio las colaboraciones con nuestro amigo Roberto Sánchez y pusimos una de ellas entonces inmediatamente por teléfono en aquella época la gente llamaba diciendo que escuchaba socorro yo no se Antonio podemos recuperar de nuevo la del gurubú o burubú como le hemos puesto nosotros gurubú no se el gurubú es un barrio en Badajoz el barrio del gurubú y el padre de un amigo mío tiene un bar que se llama el gurubú el gurubú me acabo de sorprender ahora mismo bueno pues gurubú gurubú socorro menos no que tenemos todavía alguna gota de humor porque si no y que la gente la gente esté donde esté porque Santiago hay que imaginarse es la gente que está haciendo la guardia en una garita en una caseta de autopistas conduciendo en el coche en la plena carretera a oscuras por eso sí que se agradece muchos amigos de la rosca que nos escuchan y un abrazo para todos ellos bueno repetimos de nuevo amigos porque os tengo que decir que he hecho un pequeño experimento sociológico ahora mismo lo puse en aquella ocasión porque hay psicofonías mucho mejores pero puse esta porque inmediatamente la gente decía socorro ahora vuelven a decir socorro escuchamos yo no me quedo con socorro yo tampoco hay más sílabas parece que dice socorro pero es que hay más hay más sílabas hay más sílabas la primera impresión al escucharlo es socorro pero ese socorro es uniendo las sílabas efectivamente esa es mi opinión pues los amigos del 7640 Paco de Rondo nos dice dice socorro yo escucho claramente una voz grave que dice socorro y gente muy diferente en diferentes puntos de España Javier de Barcelona parece que dice glu 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 Jesús de Toledo yo oigo oro Dani de Vitoria dice claramente socorro y nos pregunta ¿esa es la del pozo? pues creo que no porque esta es de Julio César Iglesias y en uno de los pasillos del interior del pozo hay varias historias que ahora comentaremos todos vigilando desde Carrefour de Elche nosotros escuchamos socorro es impresionante ala lo que es increíble lo que de verdad es increíble amigos es la audiencia que tenemos Elche, el Carrefour en Vitoria el otro el otro en Barcelona y están oyendo todos como nosotros y están dando su opinión y muchos hablan de socorro bueno pues a ver que escuchéis ahora todos amigos porque una de las dinámicas Santiago importantes de las investigaciones que hiciste en el palacio es la aparición de lamentos ¿no? constantes lamentos sin palabras concretas sí esto me llama muchísimo la atención pasados 14 años de nuestra visita al palacio analizando después detenidamente todas las cintas que hicimos varias cintas de grabación aparecen numerosos lamentos y además lamentos infantiles ¿por qué? no lo sé Iker no lo sé pero así es ni tú ni nadie así es así es bueno escuchamos si os parece uno también de esa primera época de Julio César Iglesias a mí este me llama mucho la atención sinceramente os lo digo me pone bastante la carne de gallina creo que según Germán Dargubo ese de tres especialistas podría haber filtración de sonidos del exterior claro es una zona complicada pero para que nos entendamos son una serie de lamentos que se entremezclan y luego uno va cogiendo fuerza se corta repentinamente pero es un lamento como del dolor que va cogiendo fuerza lo escuchamos Antonio no 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 Ahí está Antonio, lo dejamos Ese lamento, último sobre todo Es una serie de gritos de lamentos que no tienen Es que es increíble Porque no aparecen unos lamentos al micrófono Si Antonio Bravo o cualquier técnico No sé si tiene lo cierto Antonio Es verdad que aparecen voces como un poco por debajo Como en una capa No es como si tú y yo gritamos, ¿verdad? Al micrófono, me dice que no Además, Iker No creo que nadie Ni siquiera en el palacio, dentro del palacio Ni siquiera fuera a la calle Estuviera pronunciando esos gritos En ese momento ¿Qué piensas de eso? Además esos gritos sin ningún sentido Que si fueran gritos de algún gracioso Insultando no harían solamente eso Es una cosa muy curiosa Pero sin duda, una de las mejores psicofonías obtenidas Sin duda alguna Y para mí de las más problemáticas de toda esta historia O la más problemática es la siguiente Vamos a ver Parece que hay una historia legendaria Parece que luego escucharemos a cronistas Que dicen que no fue así Otros que sí Y hay un nombre que se repite Que se utiliza para el fraude, entre comillas Raimunda, ¿no? Estamos todos de acuerdo Sí, sí, sí ¿Cómo se come entonces Que Julio César Iglesias Con su equipo Con todos los medios Con toda la honestidad, por supuesto Graban una psicofonía Que todos los investigadores consideran real En la que además se dijo que pasaba la voz Parece que por encima del magnetofón En un pasillo A metro y medio de altura Y que lo que se escucha es Raimunda Raimunda Bueno, pues Es un problemón, ¿eh? Entre otras cosas, Iker Porque Raimunda existió Claro Raimunda Osorio Ortega La marquesa de Linares Y la llamada Raimunda Abecilla La niña Claro, pero en todo de Santiago A estas alturas Mucha gente Nos va a decir Bueno, me he estado contando Que todo es un fraude Y de repente catapunes Que hay una voz real Que se refiere a eso Hay que seguir matizando Lo que hemos dicho desde el inicio Es decir El montaje La estafa El fraude Eso es Viene dada Por todo lo que da a conocer La supuesta doctora Carmen Sánchez de Castro Y todo lo que se mueve Por los motivos Y otra cosa es Lo que consiguen Los investigadores En grupo Y de forma individual En el Palacio de Linares Y con rigor Y ahí entraríamos a hablar De lo que Hablan los expertos En estos temas De parapsicología El Palacio de Linares Sería el prototipo De casa embrujada Es decir Inmueble con Un pasado truculento Y lóbrego Dramático En el que Presuntamente Y supuestamente No sabemos cómo En sus cimientos Queda impregnado Eso No sabemos lo que es A lo largo de los años A lo largo de los años Diferentes personas Que no tienen nada en común Son testigos De fenómenos Insólitos Si verdaderamente La leyenda De esa niña Raimunda Es verdad ¿Por qué no Las investigaciones Serias y metódicas Que se han hecho Han podido registrar Esa voz? Puede ser también Puede ser también Que hay Hay varias posibilidades Puede ser también Que la causa paranormal Que provoca el fenómeno Se adapte A la historicidad Del lugar Eso tampoco Se puede perder de vista Pero es que hay más Es que investigadores Como Germán de Argumosa Y otros En el propio Palacio de Linares Han grabado psicofonías Y han obtenido diálogo Es decir Que ha habido diálogo Con la causa paranormal Con lo cual Al existir diálogo Ya se descarta Que pueda ser Una impregnación Vamos a escuchar Ahora mismo esa voz Pero antes Me gustaría Precisar una cosa Que yo no acabo De entender muy bien Y como digo Me pongo de abogado Del diablo Si esta mujer O estos actores Dramatican una historia real Habiendo fenómenos reales La pregunta sería Bueno ¿Y por qué no Simplemente sacaron Lo que había? Si luego equipos Como el de Julio César Iglesias Ya sacaron voces Que hablaban de Raimunda Quisieron dar Un giro más allá Y entonces creo Que metieron la pata Tremendamente Escuchamos esta voz Porque a mi esta Si me parece Antonio Creo que está repetida Tres veces Esta me parece La más espectacular De todas las Obtenidas en esa época En el palacio de Linares Y además aquí sí que Ponemos la mano al fuego Por la honestidad Del equipo que la sacó Misteriosamente El contenido de esa voz Es la misma Que la leyenda La misma que la del supuesto Fraude de voces apócrifas Raimunda Pues más amigos que nos siguen escribiendo Y nos apuntan Y nos apuntan todo tipo de cosas En cuanto a esa psicofonía De gurgu O socorro Según Todavía no tiempo Raimunda Rique dice Dice socorro Pero como si fuera una persona árabe Me parece escuchar Vudú Vudú Nos dicen desde Vigo Eso suena a unos coros de convento Nos dicen desde Salamanca Desde Salamanca Álex Martos Barcelona ¿No dice gurubú? ¿Gurú es un brujo de magia negra? Bueno sí Hay teorías para todos los sentidos Pero la gente se divide Entre esa especie de fonema sin sentido Y sobre todo que creen siempre Que es alguien que se está ahogando Bueno Es curioso No sabemos si ha habido ahogados Si supuestamente enterrados Si emparedados Tampoco la historia es muy clara al respecto Pero con Raimunda Creo que no tenemos Ningún tipo de dudas Estamos Santiago ante una psicofonía real Totalmente La mejor del Palacio de Náñez Totalmente Sin duda alguna Reúne todos los requisitos Todas las características De una auténtica psicofonía o parafonía Es como un lamento Porque no es un Raimunda normal Es un Raimunda Raimunda Y lo deja caer No es la típica cadencia De las psicofonías de siempre De las clásicas De las buenas De las de clase A Que llaman los investigadores Para mí O pido igual que Santiago Sí, sí Aunque yo como soy hoy Un poquito abogado del diablo Diría que para mí las mejores Las que obtuvieron el grupo Por la metodología En la que se obtuvo Es decir Pocas psicofonías Se han obtenido ahí Con una metodología Realizada por licenciados en física Bueno, nos escucharemos Pero vamos Yo le doy la misma credibilidad Incluso las de Santiago Las de Santiago A mí me parece fascinante Es más A ver si luego nos cuenta Lo que le pasó Subiendo de la primera A la tercera planta Porque eso no sé Si lo querrá contar Pues ahora Antes de que nos lo cuente ¿Cómo que no lo va a contar? Vamos a escuchar Vamos a escuchar Si os parece amigos A Lorenzo Plaza Uno de esos físicos Del grupo Epta Precisamente al que se refiere Que es el grupo Del padre Pilón Que bueno Criticado por algunos Sus métodos Alabados por otros Lo cierto es que es De los que sin duda Más han investigado En casa Sobre todo en Madrid Bueno pues Lorenzo Plaza Contaba un detalle Muy curioso Del que hemos hablado La musicalidad Una en que se oye Como una especie de voz Que dice sushi Y otra en que se oye Una música Esa fue en la capilla La música fue grabada En la capilla Una música de órgano La otra realidad Milenio 3 En la ser Música de órgano Hemos hablado de músicas De lamentos que parecen cánticos Y de ese piano Del que antes Hací referencia Bueno hay otra psicofonía Otra de las consideradas Reales Bueno obtenida por Germán de Argumosa Él dice que dice Quítame la falda Aquí tengo que decir Y mira que yo tengo Un afecto al profesor Germán de Argumosa Introductor de estos temas En España A raíz de las caras de Belmez Pero que yo aquí No sé Escucho más bien Una especie de melodía Más que un quítame la falda No sé La escuchamos y ahora opinamos Muy bien Porque podría ser esa musicalidad también Antonio Dice quítame la falda Pero eso sí Luego preparamos La Raimunda La volveremos a poner después ¿Vale? Quítame la falda Germán de Argumosa En aquel año En aquel año De la sociología del milagro A mí esta siempre me ha dejado Sí Un poco frío No sé En cuanto a A la tarde Que se realizó esta grabación Precisamente el profesor Me comentaba Que en ese momento Estaban Hablando de las supuestas Orjillas En fin Cosas que se decían En torno a A los marqueses de Linares Poco más o menos Pues reuniones Donde se daba En rienda suelta Al sexo y demás Y en ese momento Es justo cuando se coló Estaban hablando Varios Él y otros compañeros Y es cuando se cuela esa voz Que aparentemente dice Quítame la falda Quítame la falda Lo que pasa es que aquí Yo oigo eso Una musicalidad Una metalicidad Muy característica Muy extraña De las clásicas Pero hablas de las clásicas Y tiene un pequeño chasquido Al principio En la grabación original Aquí le hemos reducido Al fonema Aparece de fondo Tiene ese toque metálico Ese eco Que a ti te hace ver Esa musicalidad Yo entiendo Identifico Que dice Quítame la falda ¿Sabes Francisco? ¿Sabes Francisco? En otro sitio Que esto va a ser Pone de algunos oyentes Donde se grabó Una psicofonía Que dice Quítame la falda En Belmez Quítame la falda En Belmez Curioso, eh Santiago, por cierto Y si es posible En 30 segundos Para que la gente Que ahora mismo Igual se incorpora Ahora mismo No sabe Habla Francisco De datos concretos De la psicofonía Se habla de un chasquido Había 3 o 4 datos Fundamentales Para saber que una psicofonía Podemos catalogarla Como verdadera Características Que se repiten En este tipo de voces Por fonética Tiene una fonética Muy característica Muy específica Una morfología También muy particular No suelen ser Largas frases Como hemos escuchado En las falsas Suelen ser A veces Una palabra 2, 3 Pero no se extiende Mucho más Quien realmente Lleva años Hablo pues De grandes investigadores En nuestro país Y fuera de nuestro país Investigando el fenómeno De las psicofonías Pues Otros investigadores Más modestos Sabemos Sabemos cuál es La fonética De estas De estas parafonías Muchas veces No se puede hablar De una forma estándar Porque a veces son Más cantarinas Que otras A veces son más Metálicas Que otras Otras son muy graves Yo tengo Alguna parafonía Realmente Y eso del chasquido Lo del chasquido Parece ser No se puede asegurar Pero parece ser Que es Que la causa paranormal Es como si Anunciase A través de un rap De un chasquido Que ojo Que algo paranormal Se va a producir Y es cuando se produce Después la parafonía Como un código Una advertencia Si efectivamente A Germán de Algumosa Le pasaba al principio Cuando empezó con el fenómeno Le advertía a un chasquido Siempre Y a continuación la voz Incluso podríamos hacer Una catalogación de voces Esas dialogantes Que se cuelan Entre conversaciones Eventuales Que aparecen Y ya no las vuelves a registrar O las de propios lugares Yo recuerdo Cuando empezábamos En estos temas del misterio En una casa abandonada Aquí en Guadarrama Cerca de la urbanización La Jarrosa Donde hubo sido Mi primera psicofonía Que era Fuera Fuera A mi me puso los pelos Que interceden con el investigador Vamos a ver Que interceden Exactamente los oyentes Fermín Fer, desde el pedrete Nos dice Se entiende perfectamente Como dice Raimunda Que miedo da Esa era la que poníamos antes Esa la conservamos para luego Esa es muy buena Es que es muy buena Bueno, para ahora Que demonios Antonio La gente se ha quedado muy impactada Con Raimunda Como todos Porque además Escuchándola Yo no sé amigos Como lo escuchéis En el coche O en las casas O donde estéis Pero por cascos Además es que tiene Una nitidez Un estereo sorprendente Y lo que sorprendió A aquel equipo Fue que parece que Y fijaos Si es posible Escucharlo con mucha atención Ahora por favor La va a repetir Nuestro compañero Antonio Bravo Porque esa voz No es una voz estática Parece que va pasando Por encima De ese mametofón Que estaba en un pasillo Escuchamos Antonio Soy Germán de Barna Creo Dice Quítame las manos En la de la musicalidad Efectivamente Sobre Raimunda No hay ningún tipo De excepción Si Dice De vacaciones en Cantabria Es increíble Parece alguien diciendo Mátala Pero no me suena Raimunda Claro Parece ser que cada uno Puede tener una teoría Y es libre Para cada psicóloga Nereida desde Bajos También nos recuerda Esa de Raimunda Me recuerda a una que decía Mi hija Raimunda Nunca oí decir Claro Que la hemos puesto al principio Y que coinciden en el nombre Pero si escuchamos La del principio Y escuchamos La de Raimunda Es que no tienen Vamos Ni pies ni cabeza No hay comparativa Y la sensación Que no le produce Tampoco tiene nada que ver Hablabais del padre Pilón Vamos a escucharle Porque abre otra ventana A esos fenómenos supuestos Que ocurrieron En el palacio de Linares Hace 15 años Entonces al llegar A hacer la prospección De la capilla El péndulo Me hacía un extraño Que yo no sabía interpretar Bien Entonces Lo primero que hicimos En cuanto llegamos Al palacio de Linares Lo que hice yo Irme a la capilla Y en efecto En el centro de la capilla En el suelo Que es de una taracea de mármol He yusito con una estrella Ahí hacía un extraño Bueno Magnetismos Curiosidades Pero me gustaría Porque estamos en la alta final Que la gente escuchara Por ejemplo Esto es muy interesante Al cronista de Madrid En aquel momento Enrique de Aguinaga Escuchar porque es una bomba Mi opinión personal Y naturalmente discutible Pero mi opinión personal Es que todo eso Es una patraña Es decir Yo no he encontrado En ningún autor De responsabilidad Esta historia Al revés Por ejemplo Yo he visto Por ejemplo Un cronista de la época Que es Casabal En fin Abascal Era el seudónimo Casabal En fin En un famoso libro De palacios de Madrid No hace la menor mención A esa historia No hay la menor mención A esa historia En Pedro de Repide Que es un cronista Muy responsable Y muy metido Digamos En las intimidades De la vida aristocrática No hay la menor referencia En Saiz de Robles Un cronista Cuya ponderación No voy a hacer ahora Y sin embargo En Juan Antonio Cabeza Se habla De fantasía populachera En Minore Otamenti Se habla Sobre el palacio Apesado Una curiosa leyenda Nacida de la imaginación popular De unos amores imposibles En fin Que determinaron El cierre del palacio O sea El cronista de Madrid Enrique de Aguinaga Lo que dice Es que hay leyenda Evidentemente Que incluso leyenda Que culpaba el cierre del palacio Pero que él no cree En nada De las últimas incorporaciones De incestos Muertes Escuchad amigos Porque ahora tendremos Algunas preguntas De los oyentes Pero muy rápido Nuestro compañero Antonio Bravo Yo decía Como no se parece Nada verdad Esa supuestamente falsa De Raimunda Mi hija Raimunda Y la de Raimunda De Julio César Iglesias Aparentemente real Vamos a escucharlas juntos A ver Si los oyentes Tienen la misma sensación Una Fraudulenta Otra Parece que verdadera Mi hija Raimunda Nunca Nunca Hay que reconocer que la de Raimunda De Julio César Iglesias Es terrorífica Además tiene el rabio incluso Exacto Como el pequeño aviso Exactamente Katia vamos rápidamente Si te parece Primero Porque no se nos olvide Porque queremos escuchar una cosa De los tres ganadores De los tres ganadores Primero Manolo de Valencia Que dice que por culpa De estos fraudes Tiran por el suelo Tienen los tres ganadores de los tres libros de los tres libros de casas encantadas Levantar las dos libros de las claves de los tres minutos ocurre muchas veces Hay muchos niños muertos Es Andrada de Lavapiés de Madrid Nos dice Escuelas, pies, monjes, emparedados Monjas muertas embarazadas Y un reloj Que da la una sin manecillas Investigarlo En Segovia mi hermana haciendo arqueología en la capilla de Santo Domingo encontró cráneos de niños Dicen que podrían ser bebés de las monjas En las capillas Chema de Vinalesa, Valencia Una vez ayudé a desenterrar una cripta en una iglesia de Moncada Tuve huesos de niños en mis manos Un ejemplo muy bueno de eso fue un sitio que tú me recomendaste Iker para ir a ver Ébora En la capilla de los huesos Que es tremendo, acapelados, esos que da un miedo tremendo Amigos que trabajaban en casas presuntamente cantadas Trabajó en siete chimeneas y os aseguro que tengo un par de anécdotas Lámparas encendidas sin estar conectadas, etc. Nos decía Charlie Fíjate de curioso Carmen Abrimos un poco y nos escriben desde el Palacio de Linares Que han entrado nuestros compañeros de seguridad Y nos escriben de la casa de las siete chimeneas Yo quería poner un poco el fin a esta reflexión En voz de quien comenzaba este programa Iñaki más o menos Y es curioso escucharla así hoy por hoy Decía lo siguiente Como ven ustedes, señoras, señores Sonidos Que estremecen Y que a alguien le producirán Le producirán, no sé, tal vez Sonrisas Pero a otros seguro que escalofríos En cualquiera de los casos Colocándonos en el centro de cualquiera de las sensaciones Estamos ante un sonido Llamativo Sorprendente La otra realidad Milenio 3 En la ser Llamativo y sorprendente Yerén Martínez y don Antonio Bravo En los mandos técnicos de esta nave del misterio Que hoy fue hasta un lugar muy próximo Muy cerquita Al Palacio de Linares Y todo el equipo Bueno pues encantado de que hayamos Si es posible Reflejado un poco de luz Sobre este gran misterio Santiago, que muchísimas gracias Gracias a ti por invitarme A tu disposición No será la última vez Y haremos más mesas de redacción A tu disposición Don Santiago Vázquez Que vino con David Un abrazo compañero También Francisco Un abrazo Iker Un placer Santiago Compartir estos minutos Igualmente Francisco Fíjate todo lo que decía Iñaki Yo estoy completamente convencido De que muchos oyentes Hacen lo mismo que yo Cuando pasas por el Palacio de Linares En el autobús En el coche o en la moto Mirar de reojo Mirar de reojo Eso desde luego Y nos lo decía el policía José Manuel Sánchez También gran amigo Comisario Jefe de la zona centro de Madrid Y que mira Decía yo en estas cosas Creer no sé Pero en aquel momento Lo pasé mal ¿Por qué hay lugares Que nos llaman así la atención? ¿Habéis aprendido algo? ¿Hemos sabido algo? Carmen ¿Tú con qué te quedas? La balanza ¿Hacia dónde va? Es aquí de todo En esta casa parece que hay de todo Yo me quedo con que yo miro de frente Porque si algo lo tengo que ver Con mis propios ojos Yo con el rabillo no Yo tengo que verlo de frente Bueno, bueno, bueno O sea que Me he quedado pues con que Creo que hay parte de realidad Y creo que hubo mucho fraude En torno al parte de realidad Bueno, ha sido bueno descubrirlo Gracias compañeros El domingo De 9 a 11 Os invito a una aventura Muy distinta Muy terrorífica Sobre ejecutados en España Muy dura Pero que va a ser una investigación Que quiero compartir con vosotros Un abrazo La otra realidad Milenio 3 En la ser La otra realidad